Empecé, desde chiquitito que empecé a dibujar, yo ya sabía que lo que me gusta es la pintura. Lo que pasa es que luego ya lo comencé a estudiar más profesionalmente, ya con una edad más grande, y ahí fue cuando ya lo tenía súper claro de que mi pasión es la pintura. Mi formación ha sido por mi cuenta lo único que he hecho, masterclass de internet, o cursillos online, cosillas que me van ayudando, vas absorbiendo de un lado o de otro. He leído muchos libros y muchas veces la observación del día a día te va nutriendo como artista. Yo sabía que eso me conmodía. Comencé con el carbón, luego añadí el pastel y luego el óleo, las técnicas clásicas. Son las que más me gustan porque son las que consigues más pureza en el color. Son técnicas que son más puras. La inspiración la puedes encontrar en cualquier sitio. A mí la inspiración me viene de la vida, la vida que nos rodea. Y en cualquier sitio encuentras un cuadro. La naturaleza es lo que me fascina. Las personas, el ser humano, la figura es lo que me atrapa. Pintar una naturaleza con una figura, con una persona, es para mí mi mayor inspiración. O grandes composiciones de personas en la misma naturaleza, tiene todos los adjetivos que busco. Intento transmitir muchas cosas. La belleza que encuentro donde me ha inspirado, la idea que yo he tomado desde el primer momento que he visto eso, que me ha conmovido y quiero plasmarlo. Y transmitir también la emoción que yo he sentido pintándolo al público. Y el realismo que tiene esa imagen, que sea un realismo fiel, como el ojo humano lo ve. Mis referentes... Yo he ido explorando a todos los grandes pintores de la historia y he visto el estilo que más me gusta, el que más me siento identificado. Y para mí hay muchos pintores que son mis referentes. Pero hay dos que son los que más. Porque me gusta todo lo que hacen ellos. Que son Velázquez y Sorolla. Lo que más es la luz. La luz es todo. Es el color, es el realismo, es la forma, es el volumen. La luz es todo. Conforme he ido avanzando me he dado cuenta de que hay un momento en el que tú ya estás enamorado del cuadro. Que estás impresionado de lo que ya has conseguido. Entonces dices, es que ya. Ya tengo que firmar. Mis obras hay muchas que están a la venta. Y luego cualquier persona que desee hacer un encargo dentro de lo que a mí me gusta, del estilo de pintura, estoy dispuesto. La próxima que pinte será la mejor obra. Eso es lo que tengo siempre en mente. No hay una en especial. Sino que siempre intento superarme. Dentro de mi punto de vista, a quien le guste la pintura y de verdad, lo primero es tenerlo claro. Y de verdad, saber si de verdad te gusta. Si de verdad te gusta, no perder esa ilusión. Y luego explorar, explorar mucho, aprender muchas técnicas, absorber de todos lados, de otros artistas, de otros pintores, leer muchos libros y observar. Eso es muy importante. Porque puedes aprender mucho de técnica, pero si tu observación no es analítica, no miras con ojos de pintor, no va a servir de nada lo que aprende de técnica. Quiero hacer una exposición cuando mejore el tema de la pandemia, para que la gente pueda verlo en persona, por la ilusión y por abrirme camino. Quiero intentarlo en Toledo, que está cerca de aquí. Y si no puedo en Toledo, pues intentaré en Madrid. Pero por todos los medios quiero hacer la exposición. Reunir todas mis obras de todos estos años. Gracias. Gracias. Gracias.